Hola chicos, soy Cristina y hoy os voy a hacer un video normal hablando todo eso, bueno, os voy a hacer una cosa, ya se que estais esperando para el jueves, porque, el jueves que dia es, el jueves el dia es que cuando te vas de vacaciones, ya no hay cole, loces, ya, ya no hay cole, bueno, semana santa y así tal, y te vas por ahi pasando, y bueno, esta bien, no, para, para que tengas todo así un dia libre, solo que algunas veces en algunos colegios ya te mandan deberes y dices, joder, joder, ya te manda deberes en semana santa, para semana santa todos los deberes, pues, estamos un poco mal, pero bueno, si quiere que aprendamos, pues, podemos aprender, y bueno, con, con el profesor también nos puede mandar así deberes, porque, a ver, nosotros estamos en colegio Blasdotero, si lo conocéis, y entonces, nos manda algunas veces deberes en semana santa, si nos portamos mal, o no se, entonces, bueno, que mal, y también muy buen por mis amigas que se llaman, una amiga mia se va a Fresno, si lo conocéis, pueblo de Fresno, es muy bonito, me encanta ese pueblo, ya he ido yo, he ido ahi, pero no, he visto solo el lago por ahi, he ido camping, todo eso, pero bueno, ha estado bien ir por ahi un poco, que mola, mola un monton, a ver, cuesta un poco ir a ver aparcamiento, y todo eso, si vas por coche, porque he estado muy lejos, y también puedes ir por coche, y bueno, también está bien para ir ahi, porque también puedes disfrutar de, de todo, en semana santa es lo mejor, hacer actividades, puedes aprender mucho, hay colegio ahi, te puedes mudar ahi, si quieres, eh, bueno, si no te gusta, no pasa nada, estas aqui, o te vas a otro sitio, y bueno, tambien se puede hacer muchas cosas ahi, y bueno, este video es para animaros, o no se, para hacer, porque no quiero dejar, mucho tiempo para vosotros un video, a ver, yo quiero hacer videos asi, directamente mas, porque, no, no quiero tardar tanto, si tardo, os digo perdon, por tardar en hacer un video, que, tambien estas semanas, tengo un monton de examens, ahora tengo, hoy, un examen de matemáticas, mañana uno de lengua, y ni siquiera, a ver, ni siquiera todavía hay vacaciones, y nos manda examenes antes, para el trimestre que viene, a mi me toca ahora el tercer trimestre, estoy en quinto, entonces, a ver, mmm, que nos manden ya exámenes, a ver, para mi no es normal, porque, a ver, no pueden mandarnos exámenes ahora, porque esta muy mal, pero bueno, si quiere asi, bueno, al menos, ese es un chico el que nos manda, de que hace lengua y mate, pero, una chica que se llama Inma, que es nuestra tutora de verdad, no, no nos manda exámenes asi, tan rapido, y ya deja para el trimestre que viene, y ya los hace el trimestre ese, bueno chicos, espero que os haya gustado este video, espero que os animéis para, para semana santa, y que, uff, este juego es vacaciones, comentar, dejar un comentario abajo, que me ayuda mucho, y bueno, adiós.